La situación de Pérez Celedón continúa. El aumento de casos COVID-19 se mantiene. Según el reporte del Ministerio de Salud, a este lunes 11 de enero se mantiene como el tercer cantón con la mayor cantidad de personas con el virus activo en el país, pues se suman ya 1.935. Es superado por Alajuela con 4.009 y desamparados con 2.733. En tres días, el cantón sumó 81 casos más, es decir, entre sábado, domingo y lunes. Además, lamentablemente, la cifra de personas fallecidas también sigue en incremento. Ya se suman 56 decesos. Y la situación en la región brunca también preocupa, pues hay un aumento de casos en todos los cantones. Veamos los datos según lo que reporta el Ministerio de Salud. Se reporta este lunes 38 nuevos casos para Pérez Celedón, llegando a 1.935 activos, 637 recuperados. Lamentablemente, la cifra de fallecidos llega ya a 56 y un acumulado de 2.628. Corredores, 34 nuevos casos. Activos se mantienen en 1.120. Recuperados 1.306 casos. Lamentablemente, también sube la cifra de fallecidos ya a 30 y acumulado 2.456. Golfito suma 3 casos más para 391 activos, 586 recuperados, 6 lamentables fallecimientos y 1.383 acumulados. Buenos Aires sumó uno más este lunes, llegando ya a 507 activos, 289 recuperados y lamentablemente 29 decesos y un acumulado 825. Cotobrús registra ya 11 nuevos casos para 477 activos, 170 recuperados, 6 decesos y 603 recuperados. OSA sumó 24 más a la lista para 427 activos, recuperados 399. Fallecidos también incrementó 29, ya la cifra de decesos y 855 acumulados. El total sería de 111 casos nuevos que se reportaron este lunes en la región Brunca, llegando ya a 5.257 personas con el virus activo, recuperadas 3.387. Lamentablemente, 156 personas han perdido la vida por este virus y ya la cantidad de personas en el tema de acumulados es de 8.750. Lamentablemente, 156 personas han perdido la vida por este virus y ya la cantidad de personas en el tema de acumulados es de 8.50.